En febrero de este año, en el sector Aguasanta de la comuna de Lautaro, integrantes de comunidades mapuches de la zona realizaron una ocupación ilegal de un predio, campo donde retuvieron por la fuerza y bajo amenaza al conductor de un camión que se encontraba en el lugar para retirar una cosecha de trigo. El subprefecto de la PDI, Roberto Bobadilla, indicó que al empleador y dueño del predio le exigieron el pago de 5 millones de pesos para no quemar la siembra y liberar al trabajador. Cuando la víctima se aprestaba a realizar una cosecha de una siembra de trigo, siendo retenido e intimidado por alrededor de 40 personas, quienes eran lideradas por dos de los imputados en esta causa. Estos sujetos llaman a su empleador exigiéndole una alta suma de dinero para no quemar el camión y dejarlo en libertad. El fiscal regional, Roberto Garrido, dijo que continuarán trabajando para desarticular acciones criminales que tienen por objetivo financiar a grupos violentistas. Esta investigación se enmarca dentro de la estrategia de la Fiscalía de la Araucanía de perseguir las diferentes vías de financiamiento de grupos violentistas y que amenazan y que logran a través de esta vía de las amenazas y la intimidación recursos para las causas más violentas. Los imputados, dos hombres y una mujer de las comunidades mapuches José María Toro y Huemapu de Lautaro, fueron formalizados por los delitos de usurpación, amenazas, secuestro y hurto. Todos quedaron en prisión preventiva y se fijó en tres meses el plazo de la investigación.